señoras y señores vamos a realizar algunos tips supremamente rápidos ahora estoy desarrollando un nuevo programa una nueva plataforma una nueva estructura en donde vamos a tener constantemente aquí en youtube en vivos estos vídeos van a ser cortitos te voy a dar algunas tips vamos a ver con qué frecuencia lo podemos repetir pero estos tips van a ser muy prácticos también a partir del 28 de octubre del 2024 vamos a tener clases en vivo y van a ver clases en vivo abiertas para todo mundo las pueden ver en youtube los invito a que se inscriban las pueden observar en donde ustedes quieran facebook instagram youtube pero si quieres asistir a más clases en vivo te invito a que te registres a nuestra plataforma el instituto pti nuestros cursos gratuitos entonces vamos a pasar con el tip del día entonces que les cuento la parte del read and loud es súper importante en todo lo que tiene que ver con el speaking y el speaking te va a mencionar te va a decir diferentes estrategias diferentes herramientas en donde vamos a hacer un ejercicio para analizar nuestro software copérnico cómo funciona copérnico copérnico te evalúa el speaking con diferentes bandas por ejemplo la velocidad la articulación la pronunciación las micropausas y aquí les voy a presentar un ejemplo de una de las cuentas del estudiante entonces este estudiante hizo la lectura la lectura en voz alta escuchémoslo como suena the way people have been producing animals need humans need to use energy in order to exist so it is surprising that the way people have been producing energy is largely responsible for current environmental problems pollution comes in many ways but those that are most concerning because of their impact on health results from the combustion on fuels in power stations and cars listo ese fue el ejercicio que hizo el estudiante y estos son los puntajes que ha obtenido en nuestro software copérnico teniendo un puntaje de warren 4.59 en el speech rate es una velocidad muy buena la articulación en la pronunciación está teniendo una pronunciación que el software está reconociendo muy bien y las micropausas están muy bajitas esta es la mejor manera de analizar tu examen entonces podemos ver cuál es el gap cuáles son las sílabas cuánto y si quieres saber más del examen te invito a que te escribas que eso es parte de nuestro plan s o s plan estándar plan platinum miremos cómo hizo el estudiante otro ejercicio entonces tenemos esta gráfica esta es de describe image as in the library i can be concluded that it companies the line graph provides a detail representation about some information from two different fruits across different categories such as the fruit and the vegetable the fruit with a blue line and the vegetable with a purple line across different years from 1850 to 2001 it's really defies that the highest contribution for both categories belongs to the year of 2001 while in contrast for both categories in the year of 1850 accounts for the lowest contribution for these two categories after truly analyzing the light graph i can be concluded that it can be essential information well supported by significant data which has a considerable impact in our understanding of these two different categories listo yo que les puedo recomendar acá miren la velocidad está muy bien reconocida el speech rate está alto la articulation rate que la pronunciación lo está haciendo muy bien las micropausas no son muchas pero pues es mejor uno mejorar esto es los resultados de copérnico si quieres saber más te invito a que te inscribas a que conozcas más nuestro software y teniendo esto vas a poder mejorar tu puntaje recuerda que el instituto pt estamos y nacimos para ayudarte a pasar ese examen entonces con nuestro software copérnico que es una maravilla vas a poder practicar ilimitados ejercicios ilimitados simulacros todo lo que tú quieras el software se dieron cuenta un poco como funciona como funciona les acabé de mostrar un par de ejemplos que son muy muy efectivos en donde los estudiantes están logrando su puntaje recomendación que incluso le dice al estudiante estás utilizando unas plantillas yo las detecte no lo hagan no utilicen plantillas por qué porque estas están siendo penalizadas otra recomendación que le dice al estudiante ya respecto a este audio fue no les voy a contar inscríbanse así están a nuestros sesiones de coaching y ahí les voy a contar más detallitos de cómo poder mejorar ese puntaje y obtener ese 90 90 90 que estás buscando en el examen pt nos vemos en un siguiente vídeo chao